Hola a todos, hoy haremos algo diferente, un top donde iremos cuál es el mejor truco o la mejor estrategia para hacer cada truco de Mario 3. Bueno, en este caso 5. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Empecemos con el mejor truco de vidas! En el mundo 3-4 existe un modo de ganar vidas infinitas. Lo primero es llegar al inicio del nivel y en estas tres tortugas aplastar a la primera, aplastar a la última y después a la del medio. Y si seguimos estos pasos correctamente, podremos acumular bastantes vidas y así poder conseguir bastantes vidas para poder seguir con otros niveles que se te dificulten un poco. Acá también hay otro modo de hacer vidas infinitas y para mí es el más fácil de todos. Es atraer este Lakitu, acercarnos, acercarnos y ponernos debajo de esta tubería. Y el Lakitu va a estar tirando sus monstruos o como quieran llamarlo. Y pero no se da cuenta de que está chocando con el tubo y al chocarse con el tubo, nos está dando muchas vidas extras. Seguimos con las casas ocultas de los TOW. La primera está en el mundo 1-4. Tendremos que agarrar 44 monedas mínimo o las más que puedas. Para esto tendremos que agarrar de todos los lugares que puedas. Desde las monedas que están ahí y otras que están escondidas en bloques. Después de hacer esto, tendremos que terminar este nivel. Estrella, no, salió un hongo. Y lo que aparecerá, será un hongo azul. Este hongo azul nos dará una P o una angla. Como es el primer mundo, nos dará nada más y nada menos que una ala P. Seguimos en el mundo 2-2. Lo que tendremos que hacer es agarrar todas las monedas. Tendremos que agarrar estas que están por aquí, en los bloques. Estas de aquí. Tendremos que retroceder y tocar la P. Y rápidamente tendremos que agarrar todas las monedas que puedas. Recomendación mía, retroceder. Porque hay personas que lo hacen sin retroceder y lo hacen de porrazo. Mi recomendación es retroceder y volverlo a hacer. Y en este caso, en esta casa de todo, ganaremos una angla. Que hace que los barcos se queden detenidos. El próximo esté en el mundo 3-8. Tendremos que agarrar todas las monedas que puedas. Y aparte, hay un pez gigante que te va a querer comer en cada momento. Tienes que cuidarte y, lo más importante, agarrar las monedas de este lugar. Ten cuidado de no agarrar todas las monedas, ya que todas son esenciales. Correrás y correrás y correrás. Y llegarás al final. Y lo que te encontrarás es una casa de touc oculta. Lo que hará que te dé un ala P o un angla. En este caso, te dará un ala P. Que sirve para pasar los niveles volando. El próximo esté en el mundo 4, nivel 2. Que tendremos que agarrar todas las monedas. Las del mar, las que están congeladas. Bueno, no congeladas, sino hechas por el botón P. Tendremos que terminar el nivel agarrando todas las monedas. Y encontraremos una casa de touc oculta. Y esta, como nos dio la anterior, la ala P. Esta nos tendrá que dar un angla. Seguimos en el mundo 5, guión 5. Donde tendremos que agarrar todas las monedas que puedas. Una recomendación mía es que tendrás que agarrar las monedas de aquí. Y tendrás que aprovechar el traje de tanuki o mapache. Cayendo y agarrando las monedas. Métete este tubo y agarra todas las monedas que están en el camino. Y de paso, si quieres, cógete el tanuki. Tendrás que ahorraré esta última moneda. Y podrás libremente salir del nivel. Lo que te encontrarás es una casa de touc. Que, en este caso, como en el anterior, nos dio un angla. En este caso, nos da un ala P. Que nos servirá para cercare los niveles volantes. Seguimos en el mundo 6, guión 7. Con la que necesitaremos una flor de fuego para poder descongelar los bloques de hielo con monedas que tiene el final de nivel. Pero, por lo mientras, tendríamos que coger todas las monedas que tiene el nivel. Incluyendo la flor de fuego, cogerlas y quieres. Porque ya la tendrás. Así que no será tanta importancia, por si es que ya la tienes. Lo que tendríamos que hacer es terminar ese nivel. Descongelar todo, descubrir el cubo secreto y coger todas las monedas que puedas. Como un maniaco. Termina el nivel y lo que encontrarás es una casa de touc. Lo que viene es un angla. Ya que en el anterior nivel tuvimos una ala P. ¡Ah, no! Me equivoco. Viene una angla. Me disculpenme. En el nivel 7, guión 2, tendríamos que usar el troje de rana para poder nadar muy fácilmente. Tendrías que coger la primera moneda, después coger todas las monedas de ese lugar. Y apretar la P y correr lo más que puedas. O en este caso nadar. Cogerás todas las monedas. Tendrías que irte por este tubo y descubrir los bloques invisibles. Entrarás a este tubo, conseguirás tu hoja de mapache con todo el derecho y podrás irte de acá. Tendrías que irte al tubo de la izquierda para poder saltear todo. Ya que tienes la cola de la bacha. Ahora que ya lo salteaste todo, solamente falta sobrevivir sobre todos estos peligros. Si es que lo lograste, muy bien, podrás terminar el nivel con todo el sergur. Tendrías que darar tu casa de todo y lo que te dará es una A a la P. Como bien merecido, tu última casa de todo. Dándote un intercambio. Ahora les diré la ubicación de las tres flautas para poder pasar el juego. La primera es en el mundo 1-3. Tendremos que ir hasta esta plataforma blanca, agacharnos y después de un tiempo podremos estar detrás de todo. Tendremos que correr y correr y correr y llegar hasta acá. Lo que nos hará ganar una flauta. Esta flauta nos puede llevar a diversos mundos, pero como es la primera nos llevará al mundo 4. Y hablando de 4, en el mundo 1, nivel 4, en el techo de este lugar hay una puerta. Tendremos que entrar y está la segunda flauta. La tercera flauta está derrotando a este Hammer Bros, que nos dará un martillo. Este martillo nos sirve para destruir estructuras. Destruiremos esta roca y lo que no hará es combatir contra este Hammer Bros. Vamos a luchar contra este Hammer Bros de fuego y nos dará la tercera flauta. Esto nos será muy útil. Ya que no se le transportará, nos ayudará a terminar el juego en un santiamenio. Y ahora que lo pienso, ¿por qué nunca hago este truco? Bueno, este truco se usa para algunos speedrunners, o no sé cómo se llama en realidad. Y nos ayuda a ir al mundo 8 con mucha facilidad. Ahora les enseñaré cómo convertir un Hammer Bros a un barco lleno de oro. Lo que hay que hacer es conseguir múltiplos de 11, o de 22, o de todos los números que terminen en un número. Y la cantidad de puntos debe ser igual. 11 y 10. Y terminar con un número de tiempo par. Así, al tener 11 y el último dígito de puntos es 10, conseguiremos que el Hammer Bros se vuelva un barco lleno de monedas. En este barco hay un montón de monedas que podríamos coger y así ganar muchas vidas. Hay vidas también escondidas, pero por lo mientras, solo coge tus monedas. El barco no es tan largo, pero consigas muchas monedas y así conseguirás una vida acá al final. Lo malo es que en la batalla tendrás a dos Hammer Bros y la batalla será mucho más complicada. Pero, la verdad, no importa. Solo termina ese barco. Ahora, con el último truco, vencer a Bowser muy fácilmente. Lo que necesitaremos es usar la A a la P. Pasar durante todo esto y bajar por acá. Tendríamos que usar la A a la P y no perderla. Conseguimos la vida aquí, nos agachamos y nos ponemos debajo de esta plataforma. Así, traspasaremos la pared y no tendríamos ningún peligro. Llegamos a esta puerta y pasamos todo volando. En esta parte nos tirará fuego, pero no será un problema ya que lo esquivaremos volando. A esta parte tendríamos que subir, pasar por la pared y volar y volar y volar. O sea, no hable durante un ratito porque estaba tragando saliva. Pero no importa. Lo que tenemos que hacer es entrar en esta puerta y volar y volar y volar. Vamos a llegar hasta el techo y vamos a ir a esta parte del juego. Después volvemos a hacerlo. Y ahora Bowser hará que sus ataques sean inútiles ya que no atacará. Y mientras nos agachemos, Bowser podrá atacar y atacar, pero nunca nos dañará. Y así podemos hacer la lucha de Bowser más rápida del mundo. Bueno, no crean que este es el final. Habrán unos bonus extra. Empezamos con los trucos extra. El primer truco es en el segundo barco del mundo ocho, pasar debajo de estas aguas. Parece lava, pero en realidad no es. Este trabajo puede ser un poco extenso y difícil a la vez. Pero cuando no tengas que estar en el agua, tendrás que subir tu cabeza para de nuevo acomodarte. Ya tendríamos que nadar y nadar y nadar, esperar y evitando todos esos peligros. Tomas, topos, bombas, cañones y por último, llegar a este tubo y luchar contra el pom-pom. Terminar este nivel y en el nivel 8.2, que esté en el mundo ocho, obviamente, tendríamos que pasar durante estas... Como se dice, haré nueve disas y lo que haremos será evitarnos un gran molesto, ya que podemos pasar el nivel súper fácil. Y aprovechando la cola de Tanuki, para poder pasar todo eso. Otra curiosidad es entrar a este tubo de acá y lo que hay que hacer es llegar hasta acá arriba, abrir el bloque con el Hammer Bros y agarrarlo con la estatua de Tanuki. Así nuestro Hammer Bros se pondrá súper bonito, poniéndose de un color marrón y gris. Pero lo malo de esta información es que no podríamos salir de los tubos. Otro es en este nivel de plantas pirañas. Recomendación, usar cualquier cosa que tengas, porque el tubo es pausar. Y así, las plantas pirañas se podrán mover y así te evitarás una muerte segura. Este tubo, la verdad, yo lo uso y es muy factible. Por eso lo puse en este tubo. Es... les recomiendo usarlo. Otro tubo es en el 3-9, que es ponernos debajo de esta plataforma. Esperamos, esperamos, nos ponemos debajo de esto, rompemos estos dos bloques y nos metemos en este tubo rápidamente. Al hacer eso, seremos completamente invisibles. Esto nos beneficiará mucho, ya que no nos podrán tocar. Y si es que no nos tocan, no nos harán daño. Esto sirvirá mucho, ya que nos ahorrará un mar con problemas. Pero si quieres otro truco, es este. Tendremos que, exactamente en el tubo, apretar abajo a la izquierda y haremos este tubo. Para hacer esto, es mover la cámara y poder pasar límites del juego. Pero no servirá de nada, ya que ya no podrás jugar. Pero sirve mucho, la verdad, para ver qué es lo que hay detrás. A veces hay una curiosidad que no incrementará. En el castillo del mundo 4, podemos con el traje de Tanuki, evitar los fuegos. Y esto ayudaría mucho, ya que los fuegos son muy irritantes. Pero también los podemos destruir, poniéndonos en estatuas. Así podemos destruir el fuego y no tener ni un solo problema. Pero ten cuidado, a veces no me sale poner la estatua. Hazlo bien. Denle like, suscríbanse y también comenten. Adiós.